Yo soy César Cruz, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Amante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ingeniero, ¿cuáles son las condiciones de las facultades que tienes en relación a la población escolar seleccionada con la que cuentas ahorita para el inicio y regreso a clases? Pues mira, ahorita de nuevo ingreso tenemos un registro de 584 aspirantes, 584 alumnos ya inscritos en nuestra institución, de la cual ya les dimos la bienvenida e invitándolos a que participen en cada una de sus actividades y que los hagan de lo mejor forma posible. La población total en todas las carreras que se tienen en esta unidad académica, la población total de estudiantes, ¿de cuánto pudiéramos hablar, ingeniero? Estamos hablando de unas 2.200 gentes. Esa es la comunidad estudiantil. ¿Qué representa en el Mante que tú tengas esta presencia de alumnado comparativamente con algunas instituciones también de nivel medio superior y superior privadas que existen en esta localidad? Pues mira, primeramente agradecer a la sociedad, agradecer a los padres de familia que en todo momento han tenido confianza en esta institución de mucho prestigio y pues también al personal que día con día, en la medida que va creciendo esta institución, pues han ido incorporando varias carreras, como tenemos la de nutrición, la de enfermería, la de bioquímicos, la de sistemas, la de agronomía y la de contador público. Y en esa medida hemos ido creciendo como institución y en esa medida también hemos visto en todo momento la participación de nuestros egresados en las diferentes instituciones o sectores productivos, que estamos en constante vinculación con ellos. ¿Se encuentran trabajando los egresados de aquí de la unidad? Sí, 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 se encuentran, se encuentran trabajando y en diferentes sectores, como menciono. Igual a esa vinculación que tenemos con otras instituciones de otros estados durante sus prácticas pre profesionales o servicio social, pues esa vinculación nos ha atrevido para que ellos mismos vayan logrando ser contratados en esas instituciones. Ingeniero, en relación al nivel profesional de la plantilla de catedráticos ¿Qué podrás decirnos al respecto? Pues mira, la plantilla docente pues ha ido creciendo En la medida que la institución crece, pues en esa medida también nuestros maestros Inclusive se han estado integrando maestros nuevos a nuestra institución En base a convocatorias que participan, donde logran ser seleccionados Y se han ido incorporando a nuestra institución Pero para ser catedráticos aquí en la unidad académica Deben haber dejado atrás la carrera de licenciatura Ya son en maestría y doctorados, algo así, ¿no? Ah, no, si prácticamente, ahorita la universidad para contratar personal docente Pues prácticamente requieren tener grados de maestría y doctorados Acorde a lo que son las demandas académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ¿Algo en especial que quisieras hacer, señor Ingeniero? Pues agradecer a los medios de comunicación Que en todo momento nos han estado apoyando En difundir cada uno de los servicios que estamos ofreciendo a la comunidad Y a los sectores productivos Bien, muchas gracias Ingeniero